¡Hola, hola, 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 florcillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy es un vídeo de favoritos del momento, como podéis ver. Y bueno, la verdad que estoy súper contenta y súper feliz porque es un vídeo en colaboración con mi querida María del Valle. De verdad que es una chica estupenda, yo la sigo desde que empecé con el canal, desde hace mucho tiempo. Me parece una chica espectacular, es súper dulce, es súper cariñosa, es que es un amor. Y bueno, su novio hace unas interpretaciones en el canal sobre María del Valle, increíble, que de verdad recomiendo que paséis a verla. Y para colmo, ¿tiene una casa? ¿Tiene una casa de esas que nos vuelven locas a todas? Pues de esas. De verdad que os recomiendo muchísimo que paséis por su canal porque es una chica súper especial y de verdad que os va a encantar. Así que bueno, las que no la conocéis, pues os dejo un poquito con ella. Hola Alba, ¿cómo estás? Me hace mucha, mucha ilusión hacer esta colaboración contigo, muchas gracias. Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Por si no me conocéis, soy María del canal María del Valle. Y en el vídeo de hoy, tanto mi amiga Alba como yo, os traemos productos favoritos del momento, cositas nuevas que han ido llegando a nuestra casa, que nos han gustado muchísimo y que ya sabéis que nos gusta compartir con todos vosotros. Así que seguidamente, después de terminar de ver el vídeo de Alba, os espero a todos por mi canal con este vídeo de favoritos del momento, que espero que os guste muchísimo. Un besazo, os espero. ¡Mua! ¡Chao! Y empezamos con el vídeo. Voy a comenzar por cuidado del cabello y os enseño este serum ligero de la marca Svarskov. No sé si podéis apreciar que tiene como partículitas brillantes y bueno, yo me lo aplico principalmente porque considero que deja un brillo en el pelo súper bonito. Me lo he hecho de medios a puntas y noto que mi pelo brilla como más, que el rubio está mucho más bonito. No es un serum que te deje el pelo como suave o muy desenredado, pero sí que me gusta muchísimo el brillo que aporta, tiene queratina líquida y de verdad que os lo recomiendo porque os va a salvar la life entera. El siguiente que os enseño es para el desmaquillado de ojos. Me ha llegado hace ya algún tiempo este desmaquillante de ojos de la marca Clinique y o anatomía de los dioses griegos. Tenéis que probarlo, tenéis que probarlo, es brutal. Seguramente no sé cuánto cueste, pero seguramente cueste un ojo de la cara y parte del otro. Entonces yo no sé si me lo compraría porque claro, esas cosas duelen. Pero de verdad que es la leche. Desmaquilla súper súper bien los ojos y no escuece para nada. Da la sensación de que te estás echando agua, pero contrariamente te desmaquilla súper bien. Así que de verdad, por favor, fratecillas, tenéis que probarlo. Tenéis que probarlo porque esto es así y se te quita todo el maquillaje. Así que de verdad lo recomiendo muchísimo. Me está gustando mucho, mirad ya por dónde lo llevo. Y de verdad que está siendo un favorito, favoritísimo. Otra cosita que os quiero enseñar es este esfoliante de la marca Mercadona. Es la leche, la leche. Lo sacaron no sé si en septiembre o por ahí. Es con olor a sandía y me gusta muchísimo. Deja los labios súper suaves, quita bastante bien las pieles. No es la panacea, no le pidamos peras al hormo, no es que te quede las pieles durante días. Sino que yo me lo echo por la noche. Tienes que echártelo por la noche y dejarlo 30 segundos, quitártelo con un papel y luego echarte tu cacao habitual. ¿Vale? Simplemente un esfoliante, no actúa como cacao. Pero de verdad que noto como que me deja los labios mucho más suaves, mucho más sin pieles y la verdad que eso me ha gustado mucho. Y tiene un olor a un sandía increíble. Si me escucháis hablar extrañamente, es que creo que me estoy poniendo mala. Otra vez. Así soy yo. Estoy mala siempre. Soy labore, me dicen en mi pueblo. Bueno, sigo por aquí. Lo siguiente que os saco de maquillaje es otra cosa de Clinique, perdonadme, pero es que me han enviado algunas cosas de Clinique que ya os saqué en un vídeo. ¿Vale? Hoy las saco porque me han gustado mucho, algunas, otras no. Y de verdad, es que me dejo unas pestañas súper separadas. Me encanta para diario. Ya os he comentado en otros vídeos, no voy a ser más pesada porque ya os lo he comentado, que no aporta volumen, que lo que aporta es longitud y que las separa súper bien. De verdad que me gusta mucho, 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 mucho. Pero seguramente sea muy cara, 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 cara. Y habrá otras máscaras de pestañas que nos hagan la misma función. Pero yo la tenía que sacar porque es que de verdad me tiene in love y la estoy usando cada día de mi ajetreada vida. Y terminando con maquillaje, os traigo un iluminador que me cogí en un pedido que hice a Colourpop. Un pedido que me cogí a Colourpop hace unos meses, que os lo dejo por algún lado de la pantalla. Y es este iluminador tan bello. Os lo enseño por aquí. Me gusta muchísimo, es así un poco blanquecino, sí es verdad. Pero la verdad que considero que deja un color precioso y es brutal. Otra cosita que os quiero enseñar es referente a moda y son estas botas súper, súper largas y súper hasta la rodilla. Yo que soy un minion, pensaba que no me iban a quedar bien. Pero oye, tienen su punto y están muy de moda. Son de Primark, me las habéis preguntado muchísimas veces, sobre todo en mis redes sociales. Y de verdad que me maravillan. Os dejaré alguna foto con ellas puestas por aquí para que veáis cómo quedan porque son la leche. En cuanto a valores, os quiero recomendar esta esencia de vainilla de la tienda Natura. Tengo un humificador, igual que el que tiene María, por cierto, de Amazon. Lo echas con un poquito de agua y el olor que deja en la casa es, de verdad, apasionante. Es mucho mejor que una vela porque dura muchísimo más el olor. Y de verdad que esto vale 11 euros, es un poco caro, pero con tres gotitas huele muchísimo y no te hace falta nada, nada, nada más. Y por último, ultimísimo, os quiero recomendar una serie. Es una miniserie, solo tiene tres capítulos, pero considero que está bastante bien. Es sobre la casa Enfield, sobre el caso de la casa Enfield, ya sabéis, los Warren y todas esas cosas. Si os gustan las series de miedo, como a mí, que soy una loca de la pravera con las series de miedo y me apasiona sufrir, sí, señores, viva el salismo. Pues de verdad que os las recomiendo porque me gusta muchísimo, me parece que está súper bien ambientada, que los actores son unos actorazos, sobre todo el señor que haces como de señor Warren y la niña. Me parece que lo hacen brutal y no recuerdo ahora mismo el título, pero os lo dejo aquí escrito y os dejo algún tráiler. Y lo veo por la página online por dd.com. Bueno, florecillas, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, de verdad que espero que os haya gustado. Recordad que tenéis que pasar por el canal de María, que os va a encantar a ver cómo son sus favoritos del momento. De verdad que es una chica súper dulce, súper rica y de verdad, por favor, qué casa tienes, se la vamos a robar porque me encanta. Así que bueno, muchos besos enormes, en la cajita de info os dejo mis redes sociales, así como otros vídeos de interés y si eres una florecilla que está en el canal de María, por favor, suscríbete aquí abajo y quédate conmigo, que seguro que lo vamos a pasar muy bien porque estoy como una cabra y nos vamos a reír muchísimo. Así que por favor, por favor, suscríbete y déjame tu like. Un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.